Y llegamos, llegamos para ti Como dice Cuando yo te conocí, bien recuerdo que te di, que te di un caramelito Sin saber, no sé por qué, era la primera vez, yo me sentí enamoradito Cuando yo te conocí, bien recuerdo que te di, que yo te di un caramelito Sin saber, no sé por qué, era la primera vez, yo me sentí enamoradito Caramelito, caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos Caramelito, caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos Y es para que lo bailes, con nuestra primera producción, musical viejito Los gancheros de Penco Y como lo baila la familia Insulza Castillo, allá en Penco Viejo Y como lo vacila, Julio Insulza Metele bandita, métele cadera Metele bandita, métele cadera Vacila, vacila Vacila Moreno Tu manera de caminar y tu forma de mirar, me pusieron bien loquito No me pude resistir, tu forma de sonreír, yo te di un caramelito Tu manera de caminar y tu forma de mirar, me pusieron bien loquito No me pude resistir, tu forma de sonreír, yo te di un caramelito Caramelito, caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos Caramelito, caramelito, por tu dulzura recibí tantos besitos Y se despide Adán, Gonzalo, Fabián y Manuel Al ritmo de los rancheros de Penco no mal viejito Los cuatro caramelos de la cumbia Ranchera Y las palmas, arriba las barritas, arriba las barritas, arriba las barritas Y la palma, palma, y la vuelta, y la palma, y la vuelta, y la vuelta, y la cintura, y la cadera, y la cintura, y la cadera ¡Ya acabó!